Sigan bienvenidos a este nuevo video A este Nuevo Videito En esta ocasión, en esta ocasión Vaya, 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 vaya Estamos con una canción de Bad Bunny Estamos bien, video oficial Véngale papá, no sé qué está pasando con este micrófono En veces me graba, en veces no me graba Pero vamos a ver si se escucha bien, si no se escucha bien I'm sorry, Bad Bunny estamos bien Vamos a escuchar, Bad Bunny nunca decepciona Yo sé lo que les digo Bad Bunny así como Es la primera vez que veo que Bad Bunny Hace como un tipo vlog, así se está viendo el video Así como que él mismo lo hizo Se ve eso No, pues trae la cámara, ¿verdad? Ojo, no sé Sí, como que se está dejando la barba, ¿no? ¿Sabes cómo? De hecho se ve diferente Muy bien Muy bien, iniciamos algo tranquilo Estamos bien, estamos bien Hace un poco de tomas, así como en su casa O no sé en dónde esté Unas cuantas tomas ahí en el carro con sus amigos Vamos a ver qué le continúa Cómo se va moviendo esta cosa Yo presentía que se venía algo de ese estilo El dinero a mí me llueve De repente está lloviendo y caen unos de 500, unos de a mil Así lo ve Bad Bunny, así está ahorita su vida Esto sí le creo En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero Y eso que soy un grosero Y eso que soy un grosero Venga, venga Ya están sus amigos Así con una playa Así con las cámaras Presiento que todo este video va a ser así como que lo grabó Así con sus amigos Soy sincero Y si mañana me muero Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo No sé, nunca había visto a Bad Bunny con ese atuendo No sé, de repente me sacó así como de onda Y se nota que está como en la playa Y toda la gente así grabándolo Oh, Bad Bunny Oh, por Dios Tengo que grabarlo Ok, ok Algo tranquilo Al parecer todavía no está loca la canción Va a ser algo así Estamos bien, estamos bien Hoy me levanté contento Ok Algo tranquilo La verdad no ha sido como que muy alocada la canción Nada grosera hasta ahorita Aunque dicen por ahí Que están hablando de mí Eh, eh Joda que se joda, que se joda Ey Ok, ok Hasta ahorita dicen que se jodan, que se jodan Yo vivo contento Yo me levanté feliz Algo así Algo así Yo creo que esta canción va como dedicada como a sus haters Yo me imagino así como que Que se jodan, que se jodan Yo estoy contento Algo así yo lo veo, ¿verdad? Ay, 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 ay Va a la playa Y ya les Las mujeres se vuelven locas Con este chico Esta parte No sé yo Pero no lo entendí muy bien Al parecer Es que como que lo dijo muy raspado Así como que casi no se le entiende Ya lo regresé dos, tres veces Y No, no me queda muy bien claro La vida no tiene repetición Después que mami me ha hecho la bendición Ok, ok Esa parte sí la entendí La vida no tiene repetición Y algo de una bendición No me había dado cuenta Que el perro traía lentes Voy de acuerdo Sigo, insisto Que tal vez Es como para sus haters Que dice Estamos bien O sea No sé por qué te preocupas En hacer menos a mí Porque nosotros estamos bien Nos llueven billetes De a cien ¿Ya se acabó? Bro, tres minutos treinta Brava Yo esperaba que metieran Una parte más así como de De lo que nos tienen acostumbrado Como a la mitad Al final fue algo Como un tipo de amor joda Algo tranquilo No se alojó en ninguna parte Que se jodan Que se jodan Nosotros estamos bien Eso creo que está muy bien Esa parte de que Que te valga Lo que diga la demás gente Con tal de que tú estés bien Es lo que importa Es a lo que yo le entiendo A la canción Ya sabes que si te gustó Me puedes regalar un likeazo Un likeazo Que no te cuesta nada más Que bajar y darle like Y si no estás suscrito amigo No estás suscrito Suscríbete amigo Que no te cuesta nada Yo me despido Bye Creo que en el siguiente video Ya tengo listos los saludos Entonces este es un video Muy así Porque de repente salió la canción En el siguiente video Ya están grabados los saludos Para que no se me apuren Si tú quieres un saludo Deja tu comentario aquí abajito Y en el siguiente video Te lo mando Chao 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 Chao